Esta muestra había sido tomada en el mes de abril y enviada a un laboratorio de referencia en Martínez, provincia de Buenos Aires, para su análisis. Estamos hablando de un establecimiento ubicado hacia el este de la localidad de Quínez. Desde el momento de la toma de la muestra hasta la fecha, ya se avanzó en el tratamiento como si fuese un foco, a pesar de no tener la confirmación del caso positivo. Esto es, se vacunaron los establecimientos involucrados en el área, e incluso se llegó a administrar las dos dosis que sugiere el protocolo. Recordamos que la rabia pareciente es una enfermedad causada por un virus que puede tener consecuencias muy graves, sobre todo para la salud pública. Dentro de las medidas que se sugieren para atender este tipo de presentaciones, por un lado está la aplicación de las dos dosis de vacuna, y por el otro, una restricción al movimiento de hacienda que tienen esos establecimientos. Recordemos que desde el año 2019, cuando nosotros tuvimos la novedad de que teníamos rabia en la provincia, primero en el apartamento Junín y ahora último en el departamento Ayacucho, venimos haciendo acciones sobre los focos y dejamos abierta la posibilidad para algunos productores para que de forma voluntaria puedan vacunar la hacienda. Además, se han sumado, como es en el caso del departamento Ayacucho, la municipalidad de Candelaria, ayudando a través de operativos que han realizado en la vacunación de las categorías menores, esto es, perros y gatos, para que de esta manera nosotros cumplamos con la inmunidad de los animales susceptibles. ¡Gracias! ¡Gracias!